A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Y bueno por aquí me encuentro con Natalia, la Ronca del Pueblo, bienvenido a mi Varel Magazine a nuestra décima primera edición. Si claro, muchas gracias, yo encantada de estar acá. Nosotros un placer tenerte acá por supuesto, y bueno Tatiana hablemos un poco de lo nuevo que estás promocionando para que toda la gente conozca la canción. Si claro que si, mira quiero invitarlos a todos a que escuchen mi canción titulada Solo Mentiras, ya está en las redes para que la escuchen, la disfruten y se sientan identificados con ella. Yo la verdad ya me estoy sintiendo identificada, generalmente los hombres son como un poquito mentirosos entonces toca dedicarle a la canción. Si es que de verdad los hombres a uno lo engañan tanto que uno toca decirle solo mentiras, uno ya no sabe si lo dicen verdad o mentiras entonces. Muy cierto, ¿y la canción tiene video Natalia? Si claro que si, en ese momento tiene apenas el video inicial, pero en dos meses vamos a sacar el video oficial de la canción. Ay que chévere, bueno y Rey, ¿en donde nos encontramos en redes sociales para que estén ahí pendientes las personas? Si claro, claro que si, en Youtube, en Twitter, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Natalia Larronca del Pueblo. Natalia de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfrutes la fiesta y por supuesto esta décima primera edición. Muchas gracias.